Atención ahí atrás, por favor la gente para atrás, ahí colaboren con Mati, la gente de seguridad, por favor. Bueno, está libre hasta el momento, espérense que nos hayan llamado. Más atrás, la Hilux, la vamos acomodando, espérenlo un poquito. No estará inscrito, amigos, ¿se inscribió? ¡Llevar más! No, 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 Sosa, acá poneme el número.